Papi, no paro de buscarte, de llamarte, no sé dónde encontrarte Pasa el tiempo y yo sigo aquí No me mientas, tú tampoco eres feliz con ella Y de noche le pregunto a la estrella ¿A qué hora llamo y no se terma una pelea? Estás con ella por costumbre Y eso te hace sentir preso Yo extraño tu beso Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Papi, en exceso Si te vuelvo a ver, si me vuelve a ver Que se para el mundo, yo quiero tocar tu piel Si me vuelve a ver, te va a enloquecer Sabes que como yo, nadie te lo sabe mover Papi, así nos conocimos Recuerda la primera vez que nos comimos Y las cositas que te decía en el oído No te engañes más, siempre me vuelve a llamar a mí Siempre me vuelve a llamar a mí Sabes que soy tu vitamina Báilemos la gasolina Yo lo muevo y tú me miras así Sabes que soy tu mina fina La única que te domina Dale, deja ya esa mina que me tiene a mí Sabes que te estoy llamando Y tú me estás buscando Lo veo en tu celular Por eso me estás texteando Que estoy contigo hablando Pero lo que no sabía Ella te siente preso Y extraño tu beso Y la cosita que hacíamos cuando teníamos sexo Papi, en el sexo Si te vuelvo a ver, si me vuelve a ver Que se para el mundo, yo quiero tocar tu piel Si me vuelve a ver, te va a enloquecer Sabes que como yo, nadie te lo sabe mover Papi, así nos conocimos Recuerda la primera vez que nos comimos Y la cosita que te decía en el oído No te engañes más Siempre me vuelve a llamar a mí Siempre me vuelve a llamar a mí Papi, así nos conocimos Recuerda la primera vez que nos comimos Y la cosita que te decía en el oído No te engañes más Siempre me vuelve a llamar a mí Y la cosita que te decía en el oído Y la cosita que te decía en el oído Gracias.